Después de meses de ausencia, el pasado jueves, Cine Club Lambayeque volvió a proyectar una temática de cine bastante interesante. Bueno, durante este año, 2016, estamos inaugurando la sede del Cine Club de Lambayeque. Este año vamos a proyectar, como siempre, todos los jueves a las 7 y 30 de la noche, en nuestra nueva casa, que es el Colegio Médico del Perú Regional Lambayeque, ubicado en la calle Salaberry, 720. Y la dinámica va a ser básicamente la misma, las proyecciones de las películas, el conversar al final de cada película y es generar más proyectos alrededor del cine. Seguimos siendo un espacio alternativo de proyección de películas. Ya hemos tenido cerca de cinco sedes. Nos interesa generar esas alianzas con instituciones, con organizaciones, para fortalecer nuestro proyecto y que el hecho de no tener infraestructura no se convierta en un obstáculo, sino que sea una virtud para poder generar alianzas de trabajo reales. Hemos decidido empezar con este ciclo de cine todos los jueves a las 7 y 30 de la noche en el Colegio Médico del Perú, la nueva sede del Cine Club de Lambayeque. Todos los jueves a las 6 y 30 de la noche pueden venir, visitarnos, disfrutar de una película, conversar al final y poder generar más proyectos. Revalorando nuestra cultura y nuestro pasado histórico, se elegirá en el Colegio San Juan de Íñimo nuevamente a la Miss Íñicú. Bueno, el día de mañana quedan todos invitados a la Institución Educativa San Juan. Se estará realizando la elección de Íñicú San Juanista 2016. El día de mañana, a partir de la 1 de la tarde, en la Institución Educativa San Juan del Distrito de Íñimo a presenciar este evento cultural como es la elección de Íñicú San Juanista 2016. Se acerca el Día de la Madre y las actividades por esta fecha tan especial no se hacen esperar. El día viernes 6 de mayo estaremos presentando a la gran Betina Oneto con su show Madre Mía. Además de Betina estará el grupo del Chato Marco, estará el grupo de Mimo Jalpa, así que será un show muy bonito para el Día de la Madre. Será a partir de las 9 de la noche en la Rueda Rústica, que es en el ex-local La Rueda, en la Avenida Chincha y Suyo, en el Paseo Yurtuque. Si desean consentir a Mamita por su día, pueden conseguir las entradas en los siguientes lugares. Las entradas las tenemos en Bocados, en el Centro Complecial Real Plaza, están en la Agencia Cipan Tools y en Comipunta, en la calle San José, en la cuadra 6. También les podemos alcanzar el teléfono 99415-0100. Invitamos a todas las mamás a que puedan disfrutar de un gran día, de un gran show con la gran Betina Oneto, considerada la mejor showwoman de Latinoamérica. Fundación Telefónica y la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque se unen para mejorar la educación en nuestra región con nuevos proyectos educativos y tecnológicos. En la Fundación Telefónica estamos muy comprometidos con la Gerencia Regional de Educación de acá de Lambayeque. Vamos a firmar un convenio de cooperación para realizar distintos proyectos educativos. Uno de estos proyectos es la ruta de formación, que es toda una capacitación en línea y presencial de los docentes para que refuercen todas sus competencias tecnológicas y puedan ser más innovadores al momento de dar sus clases. Tenemos un proyecto que se llama Bus Educación con Tecnología, que es un proyecto que tiene un bus que va paseando por distintas instituciones educativas, llevando recursos tecnológicos para que los niños puedan reforzar sus competencias matemáticas y comunicacionales. Uno de los fines de este proyecto es reforzar las competencias de directores y docentes. Por lo menos con rutas de formación vamos a tener más de 800 docentes beneficiados. En el caso del bus son más de 330 docentes también. Niños, niñas y adolescentes, yo creo que con todos los proyectos van a ser más de 20.000 niños, niñas y adolescentes que van a estar siendo beneficiados directa e indirectamente. La Telefónica viene brindando capacitaciones a todos los docentes sobre lo que es el uso de la tecnología aplicada a la educación. Ha logrado que nosotros, docentes, seamos docentes mucho más competentes en el aspecto digital. Eso obviamente lo vamos a transmitir también a nuestros alumnos. De igual manera, en este resto de formación también se prioriza lo que es el trabajo colaborativo, el alumno adopta, adapta y crea su propio aprendizaje, la metodología activa y prácticamente todo ello conlleva que los docentes seamos docentes innovadores, que estemos en constante cambio y que estemos siempre utilizando la tecnología a la mano.